En todos los equipos donde ha estado, inclusive en uno de ellos, creo que Santiago Wanders, alcancé a leer que allá los periodistas de Chile manifestaron que él revolucionó el fútbol dándole oportunidad a los jóvenes valores, que no le tiembla la mano para poner a jugar a un muchacho bastante joven. Y eso es lo que quiere el Deportivo Cali, porque el Deportivo Cali que pasa en este momento por una crisis muy difícil, por la situación económica, pues llegó a la realidad que todos conocemos. Si no vende jugadores, pues no está haciendo nada. Y como los jugadores que puede vender, la mayoría de ellos tienen que ser de la cantera, pues bienvenido el señor Alfredo Arias, a ver si con él el Deportivo Cali logra desquitarse.